Bienvenidos a la asignatura Historia de la arquitectura 1. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el tercer ciclo de la carrera de arquitectura. Es prearquisito de Historia de la arquitectura 2. Desarrolla a nivel inicial la competencia específica de historia, teoría y diseño. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos básicos de historia y de las teorías de la arquitectura y del diseño. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla a nivel inicial son los siguientes. Orígenes de la arquitectura y la ciudad en el viejo mundo, Mesopotamia, el Antiguo Egipto y la arquitectura clásica. Historia de la cultura y el arte correspondiente al mismo periodo de estudio. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los conocimientos básicos de la historia de la arquitectura que influyen sobre el desarrollo arquitectónico y urbano, así como los conocimientos básicos de las teorías de diseño y de las ciencias humanas que influyen sobre el diseño arquitectónico y urbano. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.